Estoy cansado de la gente yismosa y poca afectiva Que siempre tienen algo que comentar de tu vida Esos que jamás te dan una crítica constructiva Y van a criticarte así hayas creado la pura falsidad Si estás contento dicen que estabas drogado Y si te ven serio dicen que estabas molesto Todo el día te tienen el ojo montado para sentenciarte Apenas hagas el mínimo gesto Si engordas algo van a decir que adelgaces Si adelgazas te van a decir que engordes Siempre lo mejor será lo que ellos hacen Y solo hablando de alguien es como se sienten acordes Si haces algo bueno siempre te dirán que está mal hecho Y tu trabajo lo verán como el peor de los desechos Si creaste algo lo de ellos será más arrecho Porque nunca llegarás a ver a un hater satisfecho Siempre hablando de mí y yo nunca los vi Ni siquiera sé quién coño son estos Hay que esperan algo de mí para de una salí Habla de lo que hago solo son unos Hay que esperan algo de mí para de una salí Amamame el huevo solo son unos Tengo una pregunta que quisiera hacerte a todos ustedes Quien perseverante lo van a decir que en perseverante lo van a bajar No dirán que fue por suerte Y el único día que hablarán bien de ti será en tu muerte El que mucho hable porque cree que se la sabe toda Por eso que se jodan los que mi éxito le incomoda Recuerda que no somos monedita de oro Y si ni Dios que creo al mundo le ha caído bien a todos Los que quedan pa'l resto yo los mando a todos pa'l carajo Los voy a matar a todos pero con mi trabajo y que de mí No hable mi lengua sino mis virtudes Y aunque no lo reconozcan no haya forma que lo dudes No me importa ni que me mires ni me saludes Porque yo no hablo del que pudo hacer lo que yo no pude Ustedes son los que viven del chisme y cambian su lenguaje Solo están en internet pa' insultar detrás de una imagen De una comiquita o de un jugador de fútbol Pero sus críticas no le hacen ningún aporte al mundo Siempre hablando de mí y yo nunca los vi Ni siquiera sé quién coño son estos Hay que esperan algo de mí para de una salí Habla de lo que hago solo son unos Siempre hablando de mí y yo nunca los vi Ni siquiera sé quién coño son estos Hay que esperan algo de mí para de una salí Amamame el huevo solo son unos Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Ustedes saben lo que pueden hacer Baja el cierre Agachase Y dale dos Hay que Hay que One Black Music One Black Music One Black Music Gracias por ver el video.